Hola, Denisse. Buen día. Buenas. Dos en una para iniciar. Primero, qué significa para vos este regreso a Newells y qué te dejó tu paso, tu experiencia por River. Bueno, primero que nada, buen día. Nada, la verdad que el paso por River fue bueno. Dentro de todo lo malo que me pasó, si lo llamamos así, llegué en septiembre, me costó adaptarme al club, a los entrenamientos, a la forma de vida del club. Después en enero, cuando me estaba sintiendo bien, sufrí una lesión, son cosas que nosotros tenemos esos riesgos que podemos pasar, pero creo que me dejó una buena enseñanza, me hizo madurar como jugador, como persona. Así que me llevo lo mejor del paso por River. Y bueno, después estoy muy contento de estar acá. Yo elegí estar acá, es el lugar que elegí estar, porque la verdad que es donde me siento cómodo y quería aprovechar para ver si puedo tener continuidad y estar cómodo acá. Bueno, Denis, bueno, el Chocho hablaba la semana pasada que obviamente él no le iba a cerrar las puertas del club a ningún jugador de la institución, pero quizás sus prioridades pasaban por un zaguero y un delantero. Sabés que por allí en el medio está cubierto y que por ahí vas a tener que remar para ganarte un lugar más allá de que recién dijo, juega el que esté mejor de rendimiento. Sí, yo creo que en cualquier lado que vas la tenés que remar de atrás. El que llega siempre tiene que perder un puesto y esta no va a ser la excepción. Así que estoy contento de estar acá, pero sé que me tengo que ganar un lugar y voy a trabajar día a día para eso. ¿Y cuándo estarías óptimo para jugar? ¿Te pusiste un plazo? ¿Estás totalmente recuperado? ¿Necesitás fútbol? Sí, 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 recuperado. ¿De la lesión me sigo vos? Sí, sí. No, no, de la lesión ya... Yo a los cinco meses y medio ya me habían dado el alta. Después, bueno, traté de buscar el ritmo en competencia, pero ya llevo un año de la lesión, ya estoy muy bien de la lesión. Venía entrenando en River, estábamos entrenando ahí y nos han dejado un profe, así que veníamos entrenando ahí, más que nada la parte física. Yo creo que me falta un poco con la pelota, pero me siento bien. Denis, ¿cómo viste el plantel? Bueno, de aquel último que tuviste, seguramente hay muchos chicos conocidos que ya has jugado, pero los referentes que en su momento estaban, Nacho, Maxi y el Gato, ya no están. Bueno, sí. Antes era otro plantel, había más referentes, pero bueno, ahora somos más chicos, nos conocemos, nos conocemos de inferior y tenemos que tratar de dar lo mejor todo para el bien de Newell. Denis, una pretemporada que arranca, digo para vos, más allá de la vuelta a Newell y demás, particularmente con una situación dentro del vestuario, con tu hermano, ¿no? Como parte del plantel, me imagino que para vos, más allá de que seguramente han compartido parte de inferiores y demás, la primera es totalmente distinta, ¿no? Sí, es especial, ¿no? Poder compartir con un familiar y esta vez... El plantel, me imagino que para vos, más allá de que seguramente han compartido parte de inferiores y demás, la primera es totalmente distinta, ¿no? Sí, es especial, ¿no? Poder compartir con un familiar y esta vez con un hermano es algo lindo, ¿no? Yo creo que jugamos de chiquito a la pelota, después, bueno, por circunstancias del fútbol, hemos encontrándonos o jugando cada vez menos y hoy tener la posibilidad de entrenar o de jugar en una primera edición es algo muy lindo. Denis, ¿y ahora la frutilla del postre? ¿Usted sería que se sume un tercer Rodríguez a corto plazo, a largo? Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso ya no pasa por mí. Obvio que sería muy lindo, ¿no? Pero es una decisión de él. Por ahora los McAllister en argentino los han superado, ¿no? A ustedes, tendrán que... Son tres y son tres hermanos, creo, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar más o menos ahí. Con respecto a Maxi, lo viste ahora para las fiestas. ¿Qué te dice él? ¿Cómo está allá? Y si tiene pensado en algún momento volver. Sí, sí. He estado en diciembre con él, que hemos pasado las fiestas juntos. Y hablo diariamente con él. La verdad que tenemos una buena relación. Charlamos más de la vida que de fútbol. Obvio que me da consejos muchas veces, pero yo creo que las decisiones ya pasan más personales por mí. Pero él, sí, él está cómodo allá. Yo creo que no sé cuándo va a ver, pero será una decisión de él. La verdad que no sé cuándo va a ver, pero no se ap равно la situación. Así, señor. ¡Motor!